El Consejo General del INE se reunió el día de hoy, sí, se reunió para ver asuntos diversos. Ahí el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, fiel a su estilo, salió a darles una buena dosis de su medicina porque, dice Claudia Zavala, la prácticamente dueña de facto del Instituto Nacional Electoral, señaló que el presidente debe abstenerse de los comentarios electorales total. Bueno, ya también se tiene que abstener de mencionar la oligarquía corrupta, entre otros temas que le han impedido hablar de Xochitl Gálvez, de Raimundo Rivapalacio, en un conjunto o en una orquestación, en una orquesta muy bien sincronizada entre el INE y el Tribunal Electoral, en este caso los ministros y los jueces y juezas que han dado amparos, no toman en cuenta que coartan la libertad de expresión, artículos sexto y séptimo de la Constitución del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no les interesa. Ellos dicen que tienen sus propias reglas y mientras los legisladores no le muevan a ese asunto, con la finalidad de cambiar el status quo de un instituto que se siente todopoderoso, que se siente el dueño de la democracia, que se siente que ellos pueden hacer y deshacer, pues esto va a seguir. Parece que hay acciones, también el diputado Gerardo Fernández Noroña reviró duro al Partido Acción Nacional, al PRIAN, a Xochitl Gálvez, al mismo INE, tocó el tema San Martín, tocó el tema de las mentiras que han soltado, les hizo ver que no son dueños de la democracia y Claudia Zavala ya se había adelantado con esta información. AMLO no puede hacer comentarios electorales, los límites están en la Constitución, asegura Claudia Zavala. Le digo, de facto, creo que la nueva dueña del Instituto Nacional Electoral es la amigota íntima o amiga muy personal de Lorenzo Córdoba Vianelo. La consejera del INE subrayó que la Constitución establece que los servidores públicos no deben inscribirse ni a favor ni en contra en las cuestiones electorales. Lo que pasa es que solamente vigilan al presidente, no vigilan a los panistas. En los gobiernos estatales donde hay reparto de despensas, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, despensas, huevo, leche, por parte del PRI, dinero incluso. La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Eterna, del INE, Claudia Zavala, señaló que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como cualquier otro servidor público no pueden pronunciarse sobre temas electorales. Los límites están establecidos en la Constitución. A mí me parece que la claridad que existe es que ningún servidor público, incluido el presidente de la República, por su alta investidura, tenga comentarios o que haga acciones relacionadas con la materia electoral. Apuntó esto en una entrevista a medios. Al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente, quien comparó al INE con la Inquisición, subrayó que la Constitución establece que los servidores públicos no deben inmiscuirse ni a favor ni en contra en las cuestiones electorales. Recordó que estos límites surgieron de una reforma derivada del reclamo que hizo López Obrador cuando era candidato presidencial por la intervención del entonces presidente Vicente Fox en las elecciones. Por eso se puso este régimen tan estricto para los servidores y las servidoras públicas. Yo creo que aquí es un llamado a todos los servidores públicos a que respeten la Constitución. Eso dijo. Yo no tengo opinión, pero sí quiero aclarar a la ciudadanía que el régimen de límites que se le pone a los servidores públicos está previsto en el artículo 134 de la Constitución. Tiene un desglose también en la ley donde les impide a los servidores públicos tocar temas de materia electoral en su quehacer institucional y eso es lo que ha estado aplicando la Comisión de Quejas y también el Tribunal Electoral cuando analiza ese tipo de asuntos. Eso es lo que dijo la dueña del INE, Claudia Zavala. Lo que no dijo es que estos agregados que tiene el artículo 134 fueron impuestos en su momento por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y los partidos del PRIAN antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación y que es una cuestión de interpretación que hacen los juristas o los de la Suprema Corte de Injusticias de la Nación y que el INE ha legislado en materia sin tener facultades para hacerlo. Se han metido a legislar, se sienten senadores de la República, se sienten diputados del Congreso o diputadas y ellos o senadoras y hacen lo que les da su gana con el aval de Doña Lupe Tadell. Ahora, hoy se puso sabroso porque, no, no, pues, Gerardo Fernández Noroña, fiel a su estilo, no estuvo de acuerdo en lo que el Partido de Acción Nacional había señalado. Que el INE debía declarar, fíjese usted, que el INE debía declarar que no había condiciones específicas y de seguridad para realizar el proceso electoral. No, bueno, ahí se desató, se soltó la caja de Pandora y Noroña les dijo esto. Es que el INE tiene que defender su trabajo. Quienes dicen que defienden al INE lo vituperan, lo cuestionan, tergiversan, intrigan, sabotean su tarea. Y nosotros, que dicen que lo queremos destruir, decimos que las cosas van bien. ¿Qué estoy planteando? Hay una campaña feroz diciendo que no se puede hacer el proceso electoral. Que la violencia que hay y que el crimen organizado impide la realización y legitimidad del proceso electoral. Yo recorro el país con nuestra compañera Claudia C. Mampardo y es una fiesta, es una fiesta popular la campaña. Veo la campaña de la oposición desarrollándose con absoluta libertad y a plenitud, buscando el respaldo ciudadano. Observo las áreas del Instituto Nacional Electoral llevando a cabo la tarea con los plazos y los tiempos establecidos para que el proceso electoral se pueda verificar. ¿Por qué entonces el dirigente paneaguado, Marco Gortés, dice que no hay condiciones? ¿Por qué entonces el expresidente del INE, que yo le dije en su cara que no era un árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo, sale a decir que no hay condiciones, que la democracia está en riesgo, que no se puede verificar el proceso electoral? ¿Por qué la oposición impulsa esta campaña tan poderosa si dice que nos va a ganar? Porque, como hoy también lo expresó el compañero presidente en su mañanera, lo que están buscando es un golpe de mano. Lo que están buscando es de legitimar el proceso electoral, pedir su nulidad y plantear que no hay condiciones para la misma. Y lo que nosotros queremos es que el INE defienda su tarea, que el INE diga lo que se está haciendo. Por supuesto que todo proceso electoral tiene obstáculos, riesgos, dificultades. Por supuesto que la violencia está presente en el país desde hace muchas décadas. O sea, nadie dijo cuando asesinaron, se acaban de cumplir 30 años, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia, que iba a ganar. Y cuando lo asesinaron nadie dijo que no había condiciones para realizar la elección. Y si eso no es una violencia bárbara y haber cimbrado al proceso, al sistema político y a la nación, no sé que lo sea. Un año antes había sido asesinado el Cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara. El primero de enero de 1994 se había levantado el ejército zapatista cimbrando en armas, cimbrando a la nación. Y nadie dijo que no hubiera condiciones. Durante el sexenio de facto de Carlos Salinas de Gortari se había asesinado a 500 personas militantes del PRD por luchar en contra del fraude electoral y por el respeto al voto. Y era una violencia bárbara y nadie dijo que no hubiese condiciones para realizar la elección. No, durante la usurpación de Calderón, el baño de sangre brutal, el jefe de la policía, vinculado al grupo del Chapo Guzmán, que yo no se lo mandé decir, se lo dije de frente, está preso en Nueva York por ello. Y nadie dijo que no había condiciones para realizar la elección. Y hoy que gobernamos nosotros y que hay una libertad absoluta y plena democracia, y que es el pueblo el que va a decidir el 2 de junio, es el pueblo el que va a decidir el 2 de junio, nadie más. Dicen que no hay condiciones para la elección, que la violencia, que el crimen organizado. Bueno, Lorenzo Corda dijo que había 22 candidatos asesinados cuando en el momento que declaró no había ni uno. Sí había 22 personas que aspiraron a una candidatura que habían perdido la vida. 38% por cierto de Moreno, de nuestro movimiento. Nadie celebra la violencia, ni nadie cierra los ojos frente a esa dificultad. Pero plantear temerariamente que eso genera condiciones para que la elección no pueda realizarse es una irresponsabilidad. Y nosotros creemos que, bueno, lo vamos a tocar al rato, pero nosotros presentamos una impugnación contra López San Martín y de inmediato la consejera Carla Humphrey sale a declarar y a hacer entrevistas diciendo que no es tiempo de la impugnación. Expedita, increíble, defendiendo la tarea. Gracias. Es parte de mi intervención. O sea, yo estoy poniendo un ejemplo de cómo frente a un tema se responde de inmediato, de manera, con una celeridad impresionante, frente a esta ofensiva, pero de semanas, en contra del proceso electoral, no se responde con la misma prontitud. No se responde, diría yo, salgo honrosas excepciones. Entonces, me parece que además, efectivamente se va a tratar en asuntos generales. Todavía está presentada el recurso y ya se está descalificando. Y no hay defensa del proceso electoral de parte del órgano, que está realizando la tarea efectivamente en los tiempos y en las condiciones establecidas. Que está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder aceptar el reto de la elección más grande en la historia del país. ¿Por qué permitir la descalificación? ¿Por qué permitir la intriga? ¿Por qué permitir la mentira? ¿Por qué permitir el golpeteo? ¿Por qué permitir que avance ese discurso canalla, ese discurso tramposo, ese discurso sesgado, que no le tiene confianza al pueblo de México porque sabe que el pueblo de México no va a votar por ellos? Y que entonces quiere descalificar el proceso electoral. Se dicen demócratas y la democracia la hace el pueblo. Porque el INE realiza una tarea importantísima, pero quien hace la elección es el pueblo. Es el pueblo el que hace, como hace todo, como crea la riqueza, como genera el trabajo, como mueve a este país. Y ese pueblo está decidido a defender su democracia, y está decidido a defender su voto, y está decidido a sacar la elección adelante, y está determinado a decidir su presente y su futuro con el voto de quien conduzca a los destinos de la nación. Bueno, pues fue una medicina amarga para Carla Hombrey, para Doña Guadalupe Zavala Tadellu, Doña Lupe, fue muy claro el diputado Noroña, no hay ningún problema en una elección, si no la suspendieron, cuando el magnicidio de Colosio, es cierto, cuando el propio Salinas de Gortari, no pasó nada. O sea, en aquel entonces, el ejército zapatista se había levantado en armas, no dijeron nada, no hubo problemas. El baño de sangre de Calderón, tampoco hubo problemas, nadie dijo nada, se amordazaron los medios de comunicación. El caso San Martín, que está en asuntos generales, salió rápido, Carla Hombrey a decir, no, ya están fuera de tiempo, ya no se puede, ya no es posible. Si es posible, no es la dueña del INE, o debo decir, bueno, el INE perdió el rumbo hace rato, hace tiempo, hace buen tiempo, en esta elección precisamente, se han dado una serie de irregularidades, que no se deben pasar por alto. Celebro que el diputado Noroña, haya puesto los puntos sobre las IES, en el Pleno, del Consejo General, y ante los propios consejeros y consejeras, que han hecho caso omiso, y han permitido que el PRIAN, tenga una campaña permanente de golpeteo, no dijeron nada de los bots, no dijeron nada de, eso no lo quisieron arreglar, incluso, llegaron al descaro, de aceptar la candidatura, de cabecita de vaquita, como le dicen ahora también en el INE, no sé por qué, pero pues ahora les da por llamarle cabecita de vaquita, cuando está pendiente, con tres carpetas de investigación, por delitos que no alcanzan fianza, y ahí no dijeron nada. Es cierto, hay una gran cantidad de irregularidades, dentro del Instituto Nacional Electoral. Sí, Lencho mete las manos, pero ahí está el PRIAN. ¿Cuándo van a hacer caso? ¿Alguna vez van a tomar en cuenta todo esto? Porque ahí el PAN también mete sus manos, el PRI también, tiene sus representantes, pero me parece correcto lo que dice el compañero Gerardo Fernández Noroña. Nada más se tocó el tema San Martín, y rápido salieron a dar entrevistas en medios. Claudia Zavala, la bienamada de la prensa conservadora, da declaraciones. Y bueno, es un golpe técnico, como el que pretenden, muy difícil, pero lo pretenden, y hay que estar atentos. Por lo pronto, por lo pronto, igual y sacan a San Martín, que lo dejen ahí. Tampoco pesa mucho, pero no se debe dejar pasar nada, de lo que está sucediendo, en el INE. Son detalles, que se tienen que atender pronto. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.